La cadena de restaurantes Chipotle usará un ingrediente bastante peculiar en su próxima línea de ropa, aguacate. Como medida para reducir los desperdicios que producen los populares restaurantes de comida Tex-Mex en Estados Unidos, Chipotle anunció que usará las semillas de los aguacates para hacer ropa de producción responsable. La línea de prendas Chipotle Goods incluirá camisetas, sudaderas, leggings, sombreros y bolsas reciclables teñidas con las semillas. Un vocero de la cadena explicó a CNN que en la preparación del guacamole en sus diferentes restaurantes, Chipotle termina con casi 300 millones de semillas de aguacate que, en la mayoría de los casos, van a la basura. La idea de usar las semillas para este fin surgió al buscar ideas para reciclar uno de los principales desperdicios que sale de los restaurantes. Con esta medida, Chipotle también busca diferenciarse entre los restaurantes de comida rápida al identificarse como una marca verde.